El testículo toca mirar el tubo seminífero. Los tubos seminíferos son cualquiera de estos. Están en corte transversal. Ellos están separados de un tejido conectivo que es esto. Se llama intersticio. Y en ese intersticio hay unas células rojitas que se hacen en grupos. Se llaman células intersticiales. Las células intersticiales tienen otro nombre. Aquí hay otro grupo. A las intersticiales se les puede llamar de lengua. Ellas conocen testosterona. Entonces miremos un tubo seminífero de cerca. Vamos a ver que tubo seminífero tiene alrededor de una célula plana. Célula miroide. Y luego la membrana basal. Esa membrana basal es delgadita en las personas normales. En una atrofia esta membrana se vuelve muy gruesa. Una atrofia testicular. Entonces ahora las células de adentro se llaman células germinales y otras son células no germinales. Las germinales son las más frecuentes. Las más abundantes. Entonces empecemos por las germinales. Se consideran germinales las que están cerca de la membrana basal. Y algunas son oscuras como esta. Y otras son claras como esta. Estas son oscuras, 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 claras. Se llaman espermatofonias. ¿Esta espermatofonia será oscura o clara? Oscura. Estas son espermatofonias. Ahora ellas se dividen por meiosis que forman estas grandes. Que tienen la cromatina como si fueran terrones negros. Como pedazos de carbono ya metidos. Estos son espermatofitos primarios. Estos. Y son más grandes porque tienen el doble de cantidad de DNA. Luego los primarios se hacen chicos porque parten el DNA otra vez a la mitad. Entonces se llaman espermatofitos secundarios. Son más pequeños. Y estos vuelven y se parten en meiosis y forman estas chiquitines. Que son las espermátides. Entonces el DNA ya va en N. O sea ya solo tiene 23 como son. Porque se partió pero sin haber hecho síntesis. Entonces eso va a ser una meiosis. Espermátides. Y las espermátides se pueden ver alargadas y redondas como esta o a veces alargaditas como esta. Espermátides. Y hasta que no aparezca la cola. Mírenlo. ¿Esto qué es? Esfermatosoides. Sí que tiene la cola doblada aquí. Esfermatosoides. Bueno. Estas son las células germinales. Ahora la que no es germinal es esta que está aquí. ¿Qué le llama la atención de este núcleo? ¿Qué forma tiene? Ovalado. Ovalado primero. Ninguna de las anteriores tiene ovalado ¿no? No. Y segundo. Este punto negro ¿cómo se llama? Nucleólogo. 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 Entonces esta es una célula de? Sertor. 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 ¿Y la de la AIDS acá afuera cómo se ve? ¿La qué? ¿La de la AIDS? Afuera. No. La de la AIDS no está por aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las de la AIDS. Son las que reciben influencia directa de la. 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 telepres. Le pidimos. Suаждos. Realmente. Lo más llamativo de él, es la gruesa pared de musculo. Con tres capas lo valiente? Tiene una entera, una media y una externa. r. y el epitelio debe ser parecido al del epidemia se desartificaba con estereocilos con estereocilos, debe ser estas cosas este filamento es la nueva, estereocilos y tres capas de músculo, una pared muy gruesa de músculo y el 1, 2 la unitud de nada circular y la unitud si, están escasos de láminas la póstata no tiene misterio, ustedes tienen que recordar que la parte secretora son albéoros, pero son muy grandes las porciones secretoras son de gran tamaño y que en medio de las porciones secretoras hay musculo línseco estos secretores son albéoros y en medio de las dos va esta fila roja musculo línseco con eso es suficiente, si llegan a encontrar un cuerpo amiláceo es cuestión de suerte porque uno siempre está el cuerpo amiláceo no es necesario para saber que es próstata osea podría ser aquí mire que no hay ningún solo cuerpo amiláceo y no hace falta si usted vea los gigantes y musculo línseco una mitad antes del otro verlo, eso es próstata y las células son de dos tipos hay las células epiteliales que son estas cilíndricas y las basales que son las chiquitinas que están aquí afuera basales y epiteliales y las epiteliales son cilíndricas las basales son estas pequeñitas chiquitas que están aquí nebenan basales 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 aboots ¿no? ¿no? ¿no?